Vamos con algunos clones de Zara y ropa de Shein. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Mari, para los que no me conozcáis y los que ya me conocéis, bienvenidos de nuevo una vez más al canal. Cómo no, hoy lo que os traigo es un haul de Shein que tenía ahí acumulado y os lo tenía que enseñar. Así que si quieres pedir alguna cosita de las que te voy a enseñar, aquí abajito te voy a dejar los links a todo lo que yo te enseño. Y además con el código MARIKUCHI15Q1 tienes un 15% de descuento, sea cual sea el importe de tu pedido, simplemente ven que vais de mi parte y a ti te hacen un 15% del regalo. Y ahora sí voy a empezar, aunque muchos ya habéis visto alguna de las cositas, porque si no me sigues por Instagram, por allí ya he enseñado algunas cosas, las cuales he estrenado. Así que si no me sigues muy mal me tienes que seguir, me llamo MARIKUCHI y también tengo un canal de blog donde subo mis aventuras por el mundo y donde me llevo esta ropa tan divina para estrenarla. Así que si quieres verlo, te lo dejo por aquí. Y ahora sí, sin más dilación, ¡come on! Voy a empezar a enseñaros el primer clon que tengo de Zara, que es este vestido lilita de aquí. Bueno, es que es entre lila y rosa. Yo ya incluso lo he estrenado, o sea que bien, me encanta, es súper cómodo, muy fresquito para el verano. Aquí te voy a dejar el de Zara y el precio, y te voy a dejar aquí, como me queda a mí, el de Shein, y el precio pues lo podéis ver abajo en el link. Este no es un vídeo exclusivo de clones, así que, bueno, pues solo te quería enseñar este, que es uno de los clones que tengo de Zara. El pecho tiene una forma bastante rara, que la verdad es que hay que tener bastante cuidado, no es como un vestido para moverte demasiado con él. Y lo más bonito, bueno, además de que es largo, es la espalda, que está así súper hiper mega cruzada por todos lados. Está llena de cuerda, con las arandelas estas que tiene aquí, que hace la unión entre una cuerda y otra, y queda súper, súper bonito. Tiene un forrito que llega como a ser un poco más arriba de la rodilla, para que no se transparente la braguita ni nada. Y luego el resto del vestido, que es esta tela que tanto me gusta a mí, porque es una tela que cuando se arruga, con poco, se pone lisa otra vez, como que no se notan mucho las arrugas. Y tengo este también, que este yo no sé si es clon de Zara o de Mango ahora mismo, sé que este vestido yo lo he visto en algún lado, y lo cogí en Shein porque dijo, guau, clon de... No lo recuerdo exactamente, pero bueno, os enseño este vestido porque no lo cogí simplemente por ser clon, sino porque también me pareció muy bonito, y un estilo diferente al que estés acostumbrado que yo os enseñe. Puesto, me lo estáis viendo mejor. Yo me cogí la talla S, todo tengo la talla S, excepto un conjunto que me cogí la talla M. Y ya os digo que es que yo este estampado, si no el mismo similar, lo he visto en Zara o en Mango o incluso en las dos, porque ya sabéis que muchas veces tienes las cosas repes, casi parecidas en las mismas webs, vamos. Te dejo otro vestidito por aquí, este un poquito más formalito y más diferente, con un estilo diferente al mío. Tiene una lazada en la pierna para que no se abra, y luego la que te enrolla el cuerpo entero para que quede así, tipo kimono. Ya que estamos con el naranja, te voy a enseñar... Bueno, tengo el top puesto ahora mismo, pero te voy a enseñar este conjunto de aquí, que me pareció súper bonito para las noches de verano, me encanta. Es este pantalón con este top, que como veis la tela es de esta igual, de esta que es arrugadita, pero con nada la plancha y se queda bien. Pues es de la misma tela parecida que la del vestido, es muy fresquito, también me lo he estrenado ya. Oye, yo estaba estrenando un montón de cosas, porque he tenido la oportunidad, y me lo he ido poniendo, y además lo he ido enseñando por Instagram. Total, que el top es así, tiene las manguitas así, un poquito con volantito, no transparenta, aunque el top no tiene forro, no transparenta mucho. Y luego la parte de abajo, como veis, todo esto es forro, que ahí posiblemente en la imagen no se está viendo, pero sí que tiene un forrito, para que no se te transparente, ni el culete, la braguita, ni nada. Así que eso es bien, porque es que si no, es verdad que el culete se transparentaría completamente, no es lo mismo un pantalón que un top. Así que tiene su forrito, que es como un pantalón corto por dentro, y queda divino de la muerte, dime que no. Del naranja voy a pasar a este verde fosforito, que esto es ya un vestido de playita, que me he cogido. Quédate con este color verde, quédate con él, porque ahora verán. Este vestido, que yo no sabía que transparentaba tanto, la verdad que con este me llevaba un poco de chasco, yo lo quería para un vestido verde, para todos los días. Y luego revisando la web, digo, es verdad, si a la modelo se le transparenta el bikini de abajo. Y yo pensaba que no me iba a transparentar, entonces la he cagado un poco. Sí, me gusta, también me gusta, pero oye, que es como de estos vestidos de red, que se te transparenta. Solo puedes coger para ir a la playa. Otro vestido de playa, aquí, ahora mismo, no lo veis, ¿vale? Pero es completamente de red, y voy a aparecer por ahí del tirón, y os lo enseño, porque es que si no, no lo vais a entender muy bien. La parte de arriba, súper rara, porque es como dos lazos, que van hacia el pecho, para taparte el pecho, que te lleva hasta la manga, que la manga también es de la misma red esta, es igual completamente, lo único que es tela diferente, es la del pecho, que es esta, que es para tapártelo. Luego lleva una braga, bueno, no es una braga, es un culote, que es lo que te tapa, es eso, la parte de abajo, y luego el pecho, que tiene otra tela diferente, y te lo tapa. Lleva un nudo, aquí en la parte de arriba, para que no se te caigan las mangas, aunque no es el típico vestido, con el que puedes levantar los brazos, porque como lo levantes, obviamente esto se te viene para arriba, con las mangas, entonces un poco, hay que tener un poquito de cuidado con él, pero os lo enseñé por Instagram, y os ha flipado, o sea, yo no sé cuánta gente me ha preguntado, por este vestido, bueno, yo es que sabía, que os iba a encantar, porque es que es divino, o sea, es que te lo pones, para ir a la playa, o para ir a cenar a un chiringuito, o yo que sé, algo así, ¿no? y antes de meternos en los vestidos un poco más glamurosos, os voy a enseñar este conjunto de deporte de aquí, que ya sabéis, que yo voy al gimnasio todos los días, que me encanta, y que los conjuntos de deporte de Shein, son mis favoritos, así que me cogí este de aquí, tengo el mismo en color rosa, que me cogí la talla S, se me está quedando un poco apretada la talla S, y dije, bueno, pues voy a coger la M, yo tengo una 36, y siempre la S me viene bien, pero quería uno un poco más holgadito, para esos días que estoy más hinchada, que me duele la barriga, o lo que sea, no quiero ir tan a apretar, pues me cogí este de la talla M, como estáis viendo, son de los que tienen el culito remetidito, que a mucha gente no le gusta, pero a mí para mí son los más cómodos para entrenar, y son, vamos, los que más me gustan, la parte de arriba del pecho, sujeta mogollón súper bien, también trae sus esponjitas, para que no se te note el pecho, o sea, es que es maravilloso, esta tela es buenísima, a mí me encanta, tengo 10 conjuntos de Shein, y en ninguno transparenta, siempre me van súper bien, para entrenar, y son mis favoritos, vamos, sin duda, o sea, la gente que se gasta 40, 50, 60 euros, un conjunto de deportes de marca, yo no lo entiendo, porque esto te cuesta menos de 20, y tienes el conjunto entero, plato fuerte, bueno, espérate, que aquí no se ve nada, porque no se ve nada, pero yo os enseño el color, que es un rosa salmón, y es que cuando yo se lo vi a la modelo, esta muchacha de aquí, se lo vi y dije, oh my god, yo lo quiero, no sé para cuándo, pero yo lo quiero, ¿por qué? porque si algún día se encarta, de que voy a algún país, que pega ponérmelo, pues yo ya lo tengo, y yo, o sea, es que me enamoré, fue amor a primera vista del bestie, queda tal, que así puesto, o sea, es que es como muy, muy de ir a Marruecos, o ir a, yo que sé, a Dubai, y ponértelo, yo que sé, sobre todo para Marruecos, lo veo para Marruecos, lo que no me gusta mucho, es la parte del pecho, porque trae las esponjas, pero son modo redonda, para que no te pongas sujetado, porque obviamente, tiene el pico este, entre el pecho, que es transparentoso, y no pega un sujetado ahí, y no me gusta mucho, porque yo lo noto como demasiado, pero quitando eso, me encanta entero, o sea, las mangas me parecen fascinantes, o sea, fascinantes, me flipan las mangas, la rajita de la pierna, es largo hasta el suelo, sin palabras me ha dejado este vestido, me gusta muchísimo, luego también tenía muchas ganas de este vestido, desde hace un montón, y algunas de vosotras me dijisteis, Mari, enséñanos más vestidos para bodas, para bodas, para bodas, de shim, bueno pues, es que hice uno hace tiempo, y os prometí otro, pues mira, aquí tenéis, algunos de los vestidos, que me gustan a mí, para ir a una boda, es de raso completamente, largo hasta el suelo, tiene una raja en el lateral, este le pasa como al rosa, y es que lleva un montón de cordones, de un lado a otro, y queda súper bonito, o sea, la espalda, chiapó, porque queda preciosa, me encanta como queda, porque queda la parte de arriba, muy ajustadita, el culete queda ajustadito, y luego ya el vestido, vuela por sí solo, si vais a una boda, y queréis comprar un vestido económico, este, es el vuestro, porque yo creo que no llegaba, ni a 20 euros, no transparenta, tiene calidad, que más queréis, este vestido blanco de aquí, que la verdad es que, no me ha encantado, el blanco raso, pero sé que luego, en algún momento, me lo voy a poner para algún vídeo, que tengamos que hacer, o algo seguramente, pero ya este me lo cogí, porque si me seguís desde hace tiempo, yo me llevo un vestido rosa, a Turquía, que era monísimo, o sea, tuvo un éxito, os encantó, y lo tengo de Shein, desde hace como un año y pico, bueno pues, dije, venga, voy a coger el mismo, en blanco, lo que pasa que es que el blanco, es como demasiado blanco, yo creía que era un blanco, un poco más, no tan blanco, no sé si me explica, un blanco no tan blanco, pero bueno, que igualmente, luego cuando se graba, se edita, lo que sea, se edita un poco los colores, y se le quita este blanco nuclear, pues la verdad que te digo, si he repetido el mismo patrón de vestido, simplemente he cambiado el color, es verdad que, el rosa no trae forro, y este trae un forrito, que bueno, que te tapa el culete y tal, para que no transparente, claro, al ser blanco, es más fácil que de transparente, bueno, va atado al cuello, pero los cordones son tan largos, o sea que te lo puedes poner, de mil maneras, como te dé la gana, yo me lo he puesto de esta, porque para mí, es como la más fácil, para abrochármela aquí, de abajo se queda con elástico, para que no se te caiga el vestido, tiene su rasgote ahí en medio, y yo que te he dicho antes, acuérdate de este color verde, pues mira, mira, pero es que, lo mejor de todo, no es que mires aquí, es que mires ahí, yo creo que se me fue, un poco la pinza, cuando lo vi, me pasó, como con el vestido, este color salmón, que cuando se lo vi a la modelo, me encantó, pues cuando le vi a la modelo, este vestido de color verde, dije, con lo que se lleva, los colores neones, llamativo, largo, entalladito, ahora mismo me lo veo puesto, y digo, madre, no sé si es demasiado, comentadme vosotros en comentarios, qué pensáis de este vestido, yo me veo, o sea, a mí me encanta, me flipa, porque, yo que sé, me gusta muchísimo, cómo quedan las mangas, así como transparente, el escote, me falta un sujetador, que no lo tengo puesto, entonces, no se me nota el pecho, pero ya me compraré yo, un sujetador en condiciones, y me lo pongo, de estos que te suben el pecho un poco, y, pero es que, lo que más me gusta, es la parte, de cómo se entalla, al culete, las piernas, luego la raja en medio, cómo arrastra por abajo, es que decidme vosotros, o sea, valorad vosotras, mira que tengo vestido, para ir a bodas, y todas esas cosas, bueno pues, a mí se me ha metido el verde, lo que pasa es que es como que, lo veo como demasiado, pero luego es como, jo, si se lleva, yo que sé, no sé, tengo un día ahora mismo en la cabeza, pero os lo quería enseñar, y que me comentéis, y que me contéis, qué os parece, cómo queda, si os lo pondríais, no os lo pondríais, porque a mí me encanta, pero por otra parte, digo, madre mía, si es que, voy a hacer un pegote llamativo, ahí en plan, que no me voy a perder, ¿sabes? Y bueno, que no me enrollo más, que espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen ratito conmigo, que os recuerdo, que como siempre, le deis un super mega like, si no estás suscrito, suscríbete, que se vienen muchos más vídeos, que tengo un montón ahí en la recámara, para grabar de haul, y de otro tipo de vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo, chao.